Pero, ¿saben qué? Mejor, mejor, vamos a continuar con más información y es que hay un lugar aquí en Tegucigalpa que yo estoy seguro que muchas personas no conocen y justamente se trata de un santuario de abejas. ¿Ha sido alguna vez un santuario de abejas? Sí, en La Paz. Genial. Vos, pues también, obviamente, ¿verdad? Pero usted, si no conoce un santuario de abejas, puede hacerlo aquí en Tegucigalpa y no me va a creer dónde, exactamente en la colonia Kennedy, en donde se encuentra el santuario de abejas, Becheí, que ofrece, pues, una experiencia única con las abejas y aparte de eso, puede conseguir también algo de miel completamente natural. ¿En dónde? En Fijoven. Hola, amigos, te nos vemos. Esto es Fijoven. Fijoven y como ya lo podrán haber observado, me encuentro en la colonia de la Kennedy, exactamente en la calle principal, en un lugar bonito, hermoso, precioso, y es La Trigona, la Casa de la Miel. Pero usted no sabía que este lugar quedaba aquí. Pues aprendamos y busquemos este lugar y sepamos dónde queda, porque yo tampoco lo sabía, pero descubramos un poco más de La Trigona, la Casa de la Miel. Y ya estamos dentro de La Casa de la Miel, y es que en un lugar súper bonito, hay bastantes cultivos que tienen acá en este lugar, pero conozcamos un poco más acerca de este, de este como criadero de abejas, porque es muy interesante. Por aquí estoy viendo a la chica que nos va a informar de todo lo que procede acá en este lugar tan exótico. Ella es Yanendra y tiene un nombre también exótico, por cierto, nunca lo había escuchado. ¡Hola! Hola Melanie, mucho gusto, gracias, bienvenidos a el Santuario de Abejas B.E. Chenduras. Este lugar funciona con, bueno, tiene el objetivo meramente educacional, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, el Santuario de Abejas alberca más de 27 colmenas de 7 diferentes especies de abejas nativas sin aguijón. Quiero resaltar que estas abejas no tienen aguijón, una parte de su evolución no se les desarrolló el aguijón. Pero, ¿por qué no tienen aguijón? ¿Eso fue modificado genéticamente o así es naturalmente? Bueno, Melanie, en una parte de su evolución, estas abejitas no se les desarrolló lo que es el aguijón. Entonces, nosotros como B.E. Ch, como Santuario, tratamos de promover, pues, estas especies que son nativas de la región, ¿verdad? Y sobre todo, no se puede conocer, no se puede proteger lo que no se conoce. Entonces, los invitamos a todos y a todas que vengan al Santuario de Abejas B.E. Chenduras a conocer un poco de nuestras especies nativas y hablar un poco de los polinizadores importantes que tenemos que sin ellos no pudiéramos tener una seguridad alimentaria como tal, ¿verdad? En lugar, bueno, como en una caja como esta que estamos observando, ¿cuántas abejas podría albergar esta? Porque estoy viendo una infinidad de abejas. Sí, Melanie, de 20 mil a 30 mil abejas en una colmena. Estas son colmenas tecnificadas, las se han realizado para el uso y manejo práctico, ¿verdad? Y como este es un centro que funciona como un centro de estudio de conservación de la abeja nativa, entonces utilizamos estas cajas para que sean de fácil aprendizaje para nuestros visitantes. Antes de la pandemia, pues, recibíamos alrededor de 500 a 1.000 personas, ¿verdad? de la comunidad estudiantil entre escuelas y colegios y universidades a nivel centroamericano, en el cual cada uno, pues, y cada una debería sentirse orgullosa de este espacio ubicado en la colonia Kennedy, en el cual estamos atendiendo las visitas de martes a sábado en dos horarios, a las 2 y a las 10 de la mañana. Una cajita como esta, ¿qué es lo que debe de llevar dentro para que llame la atención de las abejas? Bueno, Melanie, cada una de estas especies, nosotros como centro de estudio albergamos 7 especies diferentes de abejas nativas. Entonces, aquí, como ustedes pueden observar, esta es una especie en la cual lleva el nombre de santuario, es una beechi, en la cual es la abeja sagrada de los mayas y si ustedes pueden enfocar bien, ellas tienen colores en los ojos como color verde. Entonces, cada una de ellas va a decorar su colmena de diferentes maneras. No sé si ustedes ven que es inusual a la que nosotros reconocemos como en hexágono, ¿verdad? Pues en estas, las diferencias, pues, diferentes, lo forman en potes y están organizadas siempre de la misma manera. La reina, los zánganos y las obreras, que son las recolectoras de los recursos. Pero lo que estamos viendo ahí como la forma de la colmena que es, como lo cafecito. Esa es cera, es resina que ellas han recolectado de los árboles y ellas han transformado para que cubra y proteja lo que es su colmena. ¿Y tienen siempre abeja reina? Todas las colmenas deben de tener esta casta de lo que es, pues, socialmente, que es la reina, los zánganos y las obreras, Melania. O sea, siempre se tiene que regir bajo esas normas. Bueno, aquí estamos viendo una de esas colmenas, pero en realidad hay varias. Y estas todavía están en funcionamiento, que miro unas cajitas, porque aquí estoy viendo un montón de cajitas. Y me hagas como la curiosidad, porque soy súper curiosa hasta de abril. ¿Lo puedo abrir? ¿Me da permiso? La verdad que es bonito, es bonito e interesante el conocer todo este tipo de procesos, porque nunca había estado tan de cerca de tantas abejas. Y la verdad que la mayor parte de las personas, me imagino que tampoco. Veo que aquí son diferentes. Exactamente. Bueno, Melania, por eso vimos la necesidad imperante de crear este espacio para que las personas, así como usted y otras más, puedan conocer lo que son las especies de las abejas nativas. Y como usted pudo identificar por medio de la observación, hay dos tipos de colmenas con dos tipos de diferentes especies de abejas nativas. Entonces, aquí lo que les enseñamos es que acá, por cada una de las entradas, va a variar mucho su especie, ¿verdad? Y la que usted señaló, esta que tiene curiosidad, y la vamos a abrir, si ustedes me lo permiten. Perfecto, ella lo va a abrir. Esta es la abeja trigonisca pipioli, que es la más pequeña que tiene para Honduras, y no sé si cómo hacemos el espacio para abrirla. Ahí está bien, ahí no se preocupa, ahí está bien, si quiere yo le ayudo con la... No tengo el espacio. No tiene el espacio. Si quiere nos vamos un poquito más para atrás, me voy a pasar para aquí, para que... Acá está. Y ya está, me voy a acomodar. Con todo el gusto, Mene. Cuando uno aprende, debe de estar cómoda. Debemos de estar cómoda. Aquí está abriéndolo ya. ¿Vieron que la gran diferencia de la primera ha decorado su colmena de manera diferente, ¿verdad? Bueno, como esta es otra especie, y esta es la trigonisca pipioli, una de las más pequeñas que tiene para Honduras, también su forma de cómo decorar la colmena es totalmente diferente. No sé si la ven, ¿verdad? Que es el estilo como marmaón, ¿verdad? Yo pensé que esos eran huevitos, ¿son huevitos o qué? De hecho, sí, sí, de hecho son larvas y ellas las almacenan como en estilo marmaón y están entrelazadas con esas redes, si ustedes los pueden ver, ¿verdad? O sea que este también es un tipo de abeja, yo pensé que... y también generan, son generadores de miel y polinizadores. Sí, son grandes polinizadoras, como le digo yo, este, el acto de la polinización es mover el polen de flor a flor para asegurar nuestras frutas y semillas y, este, pues aparte de las abejas, no solo nos dan ese rico néctar que es la miel, ¿verdad? Sino ese acto tan bondadoso que es la polinización. Qué bonito y qué interesante, porque también estoy viendo a su alrededor bastantes plantas, pero tienen que ser plantas en específico, no cualquier tipo de planta, sino que tienen que ser plantas que de alguna manera generen algún tipo de miel. Bueno, vamos a empezar que las abejas se alimentan de polen y de néctar, ¿verdad? Entonces, el santuario de abejas, como bien lo dice, es un santuario que no es que veneramos pues como una entidad, sino lo veneramos por ese acto tan valioso que nos hace como la polinización. Entonces, este espacio que mira aquí se llama el jardín para polinizadores, en el cual tenemos albahaca africana y tenemos otra diversidad como coronas de Cristo, entre otras, ¿para qué? para que provea de recursos a las colmenas que tenemos acá. Pero es que, a ver si me acompaña, pero es que no solo las abejas son polinizadoras. Hay algún otro tipo de animal que es polinizador y tal vez algunas personas no lo pueden saber, pero lo es y tal vez algunas personas les tienen hasta miedo. ¿Cuál sería ese? Bueno, ahorita le han dado mucha mala fama a lo que es el murciélago, pero de ello tenemos cuatro especies, bueno, de hecho aquí tenemos una caja tecnificada también, donde habitan una familia de seis individuos de murciélagos que son fructíferos y polinizadores, ¿verdad? Entonces, este es parte de uno de los polinizadores. Tenemos las abejas, también tenemos a las maravillosas mariposas y también tenemos a los colibrí. Estos serían los tipos de animales, aparte de las abejas, que nos ayudan a polinizar este proceso de la vida. Que, por cierto, hace algún tiempo aquí en Honduras se descubrió una especie diferente de murciélago y fue una mosquitia, un murciélago blanquito. El albino que usted menciona, sí, no podría hablar de detalle a eso porque no me ha informado tan bien como ustedes, seguro. Pero sí, Honduras es muy diversa y muy rica en sus diferentes especies y pues este espacio pues sirve como un garante de la educación ambiental en el país, ¿verdad? Que, por cierto, ese murciélago que les estoy mencionando, que es un murciélago albino, es único en su especie, también único en el mundo, donde solo en Honduras se ha visto y queda exactamente en la mosquitia, en la famosa ciudad blanca. Pero aquí no solo estamos con las abejas, también hay una tienda que queda más al fondito que vamos a conocerla, ¿verdad? Sí, los invito a que pasen a la Casa de la Miel, Miel Trigona, que es una tienda especializada de alta calidad en productos apícolas, en el cual, pues, quiero mencionar también este aporte muy importante que hace Miel Trigona a la educación ambiental, ya que es el único que aporta pues, finanzas a lo que es este espacio, de hecho, Honduras, ¿verdad? Entonces, yo les invito a que vayan a disfrutar un poco de las mieles que les ofrece, pues, Miel Trigona, una miel con sabor a Honduras. Ahora ha llegado el momento de conocer la tiendita Trigona y los diferentes tipos de mieles que ellos prueben, así que vamos. Y es momento de conocer la tiendita de este lugar magnífico. Pero aquí tenemos a alguien que es el encargado de ofrecernos los diferentes tipos de productos y también apoyar este lugar que es único en Tegucigalpa. Hola, Ricardo. Bienvenida, Meleni, de verdad. Espero que te guste este lugar. Hemos trabajado con mis hermanos más de cinco años depositando nuestro corazón y pasión y yo creo que eso está reflejado en nuestros productos. Pero aquí, ¿qué podemos encontrar en esta tiendita que usted, que la Trigona ofrece? Ok, esta es una tienda especializada en mieles y en diferentes productos apícolas, o sea, derivados de las abejas, desde jalea real, que es conocida como el alimento de la eterna juventud, polen de abeja, que es un multivitamínico natural, y diferentes tipos de mieles. Algo bien interesante es que la miel varía mucho en color, sabor y aroma dependiendo de la floración que visiten las abejas. Entonces, así en Honduras logramos ofrecer diferentes tipos de cosechas. Entonces, nosotros siempre tratamos de identificar diferentes cosechas para que así nuestros consumidores logren saborear diferentes cosechas que se logran producir en el país. ¿Cuáles serían esos diferentes tipos de miel que yo puedo encontrar aquí? Ya que hemos visto que tiene diferentes tipos de abejas. Ok, ahorita tenemos dos cosechas diferentes. Han pasado de Choluteca, tenemos una floración de Campanilla, que si tenemos chance, bueno, el COVID a veces nos pone una barrera bien fuerte, las puede saborear. La de Campanilla, que es una herradera que crece en el sur a finales del invierno, ofrece una miel que tiene una acidez presente, pero tiene un sabor como a cítrico, digámoslo así. Y después tenemos una multiploral que tiene un dulzor bastante fuerte y una acidez bastante baja. Entonces, nosotros sabiendo esto, así hemos ofrecido nuestras cosechas. También tenemos una colección de mieles, de diferentes mieles, de diferentes países también, como para mostrar una vitrina de qué tan amplia es la gama de sabor y color y aromas de las mieles. Pero estoy viendo que aparte de las mieles, aquí estoy viendo candelas, cera de abejas. Y a ver si acá está, lo tengo justamente enfrente. Y me va a dar curiosidad porque no sabía que se podía hacer candelas de la cera de la abeja. Sabes, un dato bien interesante es que las abejas, la abeja que se utiliza para la producción de miel, que su nombre científico es Apis melífera, fue introducida por los colonizadores en la época de la conquista para la producción de candelas de la iglesia católica. Antes, en la iglesia católica, todas las candelas tenían que ser hechas a base de cera de abeja porque no producen hollín. Entonces, cuando se quema, la candela no produce el hollín y también produce un olor bastante bueno. Ahora, solo el sirio pascual, que es la gran candela que se pone en Semana Santa, tiene que ser en máxima parte hecha de cera de abeja. Es muy costoso hacer una candela de cera de abeja o en realidad no se hace porque no se quiere. Fíjate que de todos los productos de la colmena, la cera es la que más le lleva trabajo a las abejas producirlo. Las abejas tienen que consumir alrededor de 6 kilos de miel para producir un solo kilo de cera. Entonces, por eso muchas veces es muy costoso y obviamente si ya comparamos con las velas tradicionales hechas a base de parafina, pues los costos sí se van un poco al cielo. P, porque obviamente a las abejas les cuesta mucho trabajo producirlas. Hemos visto que algún tipo de miel se cristaliza, pero eso, bueno, yo lo pregunto por dato general. ¿Por qué se cristaliza o se hace como azúcar? ¿Cristalización? Ajá, pero ¿es natural o es porque ya lleva algún otro tipo de proceso? Cristalización es el término correcto y ahora sí me gustaría que pasáramos para acá para que vieran unas mieles que han sido cristalizadas. Permítame. Esta miel que está aquí, por ejemplo, es de Ecuador y está casi 100% cristalizada. Este es un proceso completamente natural que ocurre en unas mieles antes que otras, dependiendo estrictamente de la floración que visiten las abejas. Entonces, puede ser completamente cristalizada como esta o puede ser gradual. Por ejemplo, esta que está solo la base o el asentamiento se cristalizó y lo demás sigue líquido. Esto es una miel de Colombia. Entonces, mucha gente dice, se me cristalizó la miel, es que le dan azúcar a las abejas o es que le echaron azúcar o algún tipo de adulterante a las mieles. Es importante mencionar que la miel se mantiene en forma líquida gracias a las enzimas que las abejas le agregan. Pero estas enzimas, al ser un compuesto natural, se van degradando poco a poco y entonces ocurre la cristalización. La cristalización es un proceso completamente natural. A veces es difícil de creerlo, pero pueden meterse a Google y buscar cristalización y ahí les sale todavía mucha más información. Y si ustedes quieren volverla a tener a forma líquida, una miel que ya se les ha cristalizado, lo que pueden hacerle es someterla a baño a María. Y ella sola, en alrededor de unos 15, media hora, se va a volver a poner en su estado líquido. Ah, o sea que ya cuando yo vea una miel y que se me cristalice, no es porque sea de mala calidad, sino que es un proceso natural que conlleva la miel. De hecho, las mieles que han sido adulteradas, generalmente son adulteradas con glucosa comercial y eso le da mucha estabilidad a la miel y esa miel no tiende a cristalizarse. Y las mieles naturales tienden a cristalizarse dependiendo, como lo dije, la floración, algunas dos, tres días después de cosecha y algunas se pueden tardar hasta dos años, pero es un proceso completamente natural. Un dato interesante es que algo bien peculiar de la miel es que es el producto natural que nunca se vence. Encontraron mieles en tumbas de faraones completamente comestibles, con más de 5.500 años de estar almacenada y esa miel estaba cristalizada. Pero así la subastaron y fue la miel que más caro se ha pagado en el mundo. O sea, no tiene fecha de vencimiento. Aproximadamente como de cuántos países tienes miel aquí? Aproximadamente como de cuántos? Aproximadamente diría yo como unos 25 países. Como yo te dije, la miel varía tanto. De hecho, colmenas que hasta están en el mismo lugar pueden producir mieles completamente diferentes. Entonces eso es lo que yo encuentro bastante rico de las mieles, como toda la diversidad que pueden encontrar en un solo alimento. ¿Cuál es la miel más cara, aparte del egipcia que has mencionado? Pues mira, otra cosa interesante. Si quieres pasamos para acá, te voy a mencionar. Esta miel que está acá es la miel de Manuka. Nosotros la empezamos a vender porque la gente nos empezaba a preguntar bastante. Esta miel es producida en Australia y tiene denominación de origen. Los científicos empezaron a hacer unas investigaciones porque esta miel era bastante peculiar, especialmente para curar infecciones y curar heridas en la piel. Entonces resulta que esta miel tiene una unidad que no sabían cómo llamarle, entonces le llamaron unidad única de la Manuka, que hace que le da mucho poder antioxidante y también antibacterial. Entonces esta unidad va de 0 a 20 y también así van los precios. Digamos, las que tienen 2, 5 son un poco baratas y si encontras de 20 a 25 son mucho más caras. Entonces dependiendo qué tan poderosa sea, si va a ser comercializada. Un dato bastante interesante es que se comercializa mucha más miel de Manuka de la que se vende. Perdón, se comercializa más de la que se produce. Significa que hay un mercado bastante amplio de gente adulterando esta miel. Esto es bastante interesante porque la miel es el segundo producto alimenticio después de la zafrán con más adulteración. Para darte un ejemplo, en el 2012 el Departamento de Agricultura de Estados Unidos hizo un análisis sobre las mieles en los supermercados y el 80% de las mieles tenían por lo menos una forma de adulteración, si no es que varias. Entonces, lastimosamente en Honduras es bien difícil decir si la miel ha sido adulterada o no. Aquí hay hasta polen de abeja, que el polen de abeja me parece curioso. El polen de abeja es un multivitamínico natural, tiene todos los aminoácidos esenciales que ocupa el cuerpo humano. Después de creo que la leche de cabra los primeros 3 días, el polen y la leche de cabra son los únicos alimentos reales que el ser humano puede consumir. Cuando yo me refiero a alimentos reales es que el cuerpo humano puede comer solo polen de abeja y estar súper nutrido, ¿me entiendes? Pero también se utiliza como un suplemento alimenticio para llenar todos los déficits, especialmente de minerales y vitaminas que muchas veces por malos hábitos alimenticios hacemos. Entonces, el polen sirve para eso. ¿Polen de abeja? O sea, que si yo puedo comer polen de abeja una vez a la semana y me mantiene durante la semana o una vez al día, ¿cómo sería para comerlo? Idealmente se debe consumir media cucharadita al día, como es una bomba de antioxidantes y de vitaminas y de minerales, tu cuerpo solo va a consumir lo que ocupe ese día y lo demás lo va a desechar. Entonces, por eso se debe consumir media cucharadita diaria, para suplir toda la demanda de minerales y vitaminas que tiene tu cuerpo al día. ¿Por qué alguna miel la tienes como refrigerada? Lo tiene en esta parte y está refrigerada. Y es de tipo distinto porque es miel café, miel rosada, miel dorada. Bueno, vamos a ir una por una. Esta es nuestra última línea de productos. Esta, por ejemplo, es la miel rosada, que es la misma miel cruda de abejas con pitaya en este caso. Entonces, la pitaya y la miel también, como tal, son alimentos altos en antioxidantes. Y entonces, después de los 25 años, la realidad es que todo ser humano debería empezar a consumir alimentos ricos en antioxidantes. Porque tu cuerpo genera muchos más radicales libres que son los encargados de envejecernos. Entonces, vos tenés que comer esos antioxidantes para frenar un poquito el envejecimiento, digámoslo así. También los radicales libres están, en muchos casos, señalados como posibles cancerígenos. Entonces, por eso hay una tendencia a alimentarse con productos altos en antioxidantes. Y esta, y este es uno de ellos. Después tenemos la miel café, que la miel café es miel de abejas con propóleo. El propóleo es otro producto de la colmena, que es muy famoso por ser un antibiótico natural. Entonces, este es lo que se ha hecho famoso, especialmente con muchas bases científicas, para curar infecciones gastrointestinales o inclusive hasta úlceras estomacales. Y después, el otro de los tres es la miel dorada, que la miel dorada está inspirada en la leche dorada. La leche dorada es un producto muy utilizado en la India, que vemos allá, los indios dicen, ustedes se enferman de cualquier cosa, inmediatamente consuman leche dorada. La leche dorada es nada más leche con cúrcuma, entonces en este caso es nada más la miel con la cúrcuma. Y esto es un antiinflamatorio natural y también un antibiótico natural. Entonces, esta es nuestra línea inspirada más que todo como en cosas medicinales. Es interesante todo lo que he venido yo a aprender aquí en un lago bastante lindo, bastante hermoso. Me encanta este estante donde tiene, bueno, es súper bello. Me gusta la genialidad que están utilizando y productos que en realidad ni sabían, bueno, por lo menos yo no sabía que aquí en la colonia, en la Kennedy, estaba ubicado un lugar tan genial como ellos. Pero me encantaría que usted hiciera la invitación a todas estas personas que aún no conocen y que venga a visitar de este lugar, la Casa de la Miel. Correcto, sí, la verdad, como yo le dije, nosotros venimos trabajando en esto y tratamos de depositar un poquito de nuestra pasión en todos los productos que hacemos. Estamos abiertos del lunes a sábado en un horario de 8 y media de la mañana hasta 5 de la tarde. Bueno, ahí tiene la invitación para que vengamos aquí, Casa La Trigona, la Casa de la Miel. Y me he quedado con esta Barbie que hace como una ejemplificación de las personas que se dedican a este rubro. Recordemos que las abejas son amplias polinizadoras y que nos ayudan bastante a nuestro planeta. Y este es prácticamente un santuario. Si usted tiene la invitación, hay que venir en la capital, Colonia Kennedy, usted venga a calle principal, no hay pérdida. La Casa de la Miel, esto ha sido todo por hoy y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.